Señor consejero, ha dicho usted que desea que se cumpla la normativa. Tendría que decir cuál es esa normativa, porque el problema que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Orduña es que le han exigido hasta tres normativas diferentes y cada una contrapuesta. En 2009, su departamento le comunicó al Ayuntamiento de Orduña que, debido a que los dos comedores no estaban situados en el mismo edificio, debían cumplir los requisitos correspondientes a una cocina central. Así lo hicieron. El Ayuntamiento encargó el proyecto y en octubre de 2011 recibió este informe favorable de su departamento. Favorable. Cocina central. Favorable. 2011. Solo con ese trámite, la cocina ya estaría legalmente habilitada para funcionar. Pero fueron prudentes en el Ayuntamiento y cuando en noviembre de 2014 se decidieron a dar servicio a la escuela, por precaución volvieron a consultar a su departamento a ver si estaba todo correcto. Y ese fue su error. Ahí empezó su calvario administrativo. Desde entonces no se hizo más que poner pegas y exigir nuevas condiciones. Cuando en diciembre de este año pasado el Ayuntamiento, después de cumplir todos los requisitos que se le exigían, va a ver si está todo en orden, su departamento decide cambiarles las reglas de juego. Ustedes sabrán por qué. Yo no digo que sea usted personalmente, obviamente. Y les dicen que ahora tienen que cumplir las normas de una cocina para servicios colectivos. Es decir, de una cocina de catering. Claro, a una cocina de 85 metros cuadrados preparada para elaborar 200 menús, le exigen la normativa de una empresa de catering preparada, por ejemplo, para 20.000 menús. Y claro, no tienen las dimensiones suficientes y ahora les dicen que no es suficientemente grande. Pero no acaba ahí la cuestión. Vuelvo a enseñarle la foto. Ustedes le han exigido, como condición, un equipo de abatimiento de frío para que enfríen la comida aquí, la trasladen 5 metros y la calienten 5 metros más allá. Y le han exigido, además, un vehículo de transporte, porque claro, como le han exigido que sea una cocina de catering, un vehículo de transporte para pasar estos 5 metros. Aún así, el Ayuntamiento de Orduña se puso manos a la obra y exigió una prórroga de 4 meses. Bien, pues ustedes, en abril le denegaron la prórroga y en mayo les han denegado la autorización. ¿Con qué normativa? Pues le han aplicado la normativa de mataderos cárnicos y salas de despiece. Y que yo sepa, todavía no se definen así las residencias de ancianos. Bien, esto es sencillamente increíble. Porque después de todo este historial de despropósitos jurídicos y administrativos, este tema ha dejado de ser un asunto administrativo para ser un problema político. Porque ahora mismo tienen ustedes detrás al Ararteco, que observa con estupor cómo este es un caso de manual de maltrato administrativo. Al Departamento de Agricultura, que consiguió financiación europea para el proyecto y que va a ver cómo se pierden los fondos. Al Departamento de Educación, que incluyó este comedor en el proyecto piloto de comedores escolares y ve que esto no sale adelante. Y a decenas de familias que ayer mismo fueron a la delegación, al Centro Comarcal de Salud Pública de Yodio, a pedir explicaciones de por qué a un simple comedor escolar se le han cambiado hasta tres veces la normativa de aplicación y ahora mismo no saben a qué quedarse. Muchas gracias.